Bueno, cambiando un poquito de tema, la noticia que cerró el día de ayer lunes fue la alianza entre el PRD y el Molirena. Conversamos aquí en varias ocasiones sobre eso, el señor Sánchez también lo comentó, que en efecto esa era una de las primeras alianzas en formalizarse y bueno, fue el día de ayer lunes. Entonces veo que ya está aquí conectado con nosotros Raúl Conte, si puedes encender tu cámara y tu micrófono, te lo agradeceríamos para también conversar contigo y conocer más sobre el tema. Pero yo creo que la primera pregunta que le quiere hacer el señor Orman es si el señor Conte vino hoy peinado con el peinado de Oni Brown. Sí, sí, sí. Que nos conten, que nos conten. Yo creo que esta es una estrategia. Yo en estos días estaba viendo un video, no me acuerdo qué país era, en la India, que para entrar al ejército tenía que tener cierto tamaño, si no te regresaban ahí mismo en la puerta. Había una vara, tú pasabas por ahí. Entonces los muchachos más bajitos hacían ese corte como el de Raúl Conte. Sí, sí, para pasar, para pasar con el tamaño, ¿no? Pero era un corte así como el de Raúl. Yo creo que Raúl está ahí en un lugar donde lo dejan entrar por tamaño. Pura estrategia. Pura estrategia, pura estrategia. Yo pensé que Raúl era mucho más alto, pero no. Hasta yo sí más alta que él, así que sí, definitivamente. Ah, entonces sí es estrategia. Tú mientes que lo hiciste, Melicio, eso es trampa. O sea, pero él es alto al lado de Jorge Luis, eso es lo que él quiere decir. Cualquiera. Dejé que me crezca el cabello para que usted vea. Oye, Melicio, es que cualquiera. Oye, oíte, hermano. Me estoy dejando crecer el cabello para que usted vea. Sí, porque yo creo que lo de Raúl es estrategia. Raúl, ayer se anunció el acuerdo de entendimiento entre Molirena y el PRD. Esto no es sorpresa, como dijimos todo el día, ¿no? No, exacto. Creo que todos de alguna manera lo veíamos venir, ¿no? Era la confirmación de lo que ya está, del acuerdo de gobierno que hay actualmente. Y creo que de alguna manera era lo esperado. Lo inesperado es si se le suma a alguien más. Es lo que, bueno, hay una especulación del diario La Prensa de que hay un cierto pacto con RM. Yo, la verdad, no termino de entenderlo o nunca termino de leer cuál es la base para ese acuerdo. No me sorprendería tampoco, pero sí lo veo un poco extraño, sinceramente. No veo cuál es el argumento para que este acuerdo exista. Pero sí, creo que lo de Molirena todos lo sabíamos. Lo inesperado creo que sería si se le añade a alguien más a esta alianza, ¿no? Oiga, pero Raúl, saludo. ¿Usted cree que el Molirena, que siempre ha pagado a caballo seguro en esta vuelta, el puerto lo amarró bien, reguardó bien el barco, el transatlántico donde se está montando? Bueno, también en algún momento se aliaron a Mimito y perdieron. Creo que de alguna manera fueron a lo que es la aritmética, tipo, bueno, por ahora pueden haber cinco fuerzas, aquí hay tantos votos, yo aporto tantos, vamos aquí. Es lo que creo que está haciendo el Molirena. Comparto esa opinión, mira, comparto esa opinión tuya, porque yo lo veo desde ese punto de vista y yo cuando vi en las redes sociales y los ataques y todo lo demás, y yo pensé, el PRD está haciendo lo que tiene que hacer, organizándose de temprano. Ellos tienen una buena cuota de votos, que yo creo que siempre he dicho que ellos van, ellos no dependen de más nadie, sino dependen de ellos mismos. Y creo que el Molirena, como dices tú, sacó su numerito, sacó su numerito. Y ellos dicen, bueno, creo que me quedo aquí, porque siempre se da de que esas alianzas, después que pasa el gobierno, se rompen, porque no hay, es difícil que repita un gobierno. Bueno, pero como está el panorama ahorita mismo, el PRD lleva muchos chances. Entonces yo creo que el Molirena está apostando a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Molirena maneja la lotería. No, pues a ver, armame bien esa lógica, porque mañana se la tengo que preguntar a Gaby Carrizo. Sí, pero saque la cuenta, profe, saque la cuenta. Y date cuenta, sí, sí. Saque la cuenta, dale. Independientemente votaron o no votaron por el señor vicepresidente, llevaron a votar 400 mil personas. Entre todas las votaciones que han habido, del cambio democrático, del panameñismo, lombana, entre los tres todavía están peleando con Gaby y su cuota de gente que sacó a votar. Entonces creo que ellos están sacando tu número. Eso es como cuando uno va casi uno a jugar a 21 y uno se planta en 18. Ellos van a jugársela. No hay de otra, profe. Ellos van a jugársela. Y la lotería, sí, también se la van a jugar. Se ganaban el gordito cada mes, ahora no se pueden ganar. El gordito se lo ganaban cada mes. Después que se pasó el escándalo, ya nadie se ganó el gordito. Y después recularon con el escándalo también. No, pero sí, yo creo que el Molirena, digo, también desconozco si alguien más fue y se ofreció, tipo, únanse a nosotros y tal, ¿no? Porque las otras fuerzas políticas, todos están como buscando sus alianzas y todo lo demás. Creo también que tampoco tenían muchas opciones a dónde acudir, salvo RM. La alianza natural de Molirena era repetir con el PRD y aspirar, pues, a lo que bien comentaba Orman también, a recoger los 400 mil votos que puede poner sobre la mesa de Vicarrizo, unir lo que tiene Molirena y de nuevo habría que ver si se une alguna otra fuerza adicionalmente. Lo que ocurre es que en el análisis de Orman está dando por hecho que ni Zulay Rodríguez ni Martín Torrijos le quitan voto al PRD y eso no es real. Ah, claro que no. Pero es que Martín ya decidió su camino. Zulay no sé todavía en qué barco se va a montar porque ella no se va a ir sola, ella se va a montar en un barco, ya tiene el de Jorge Luis, pero se va a montar en un barco. ¿Qué tengo que ver? ¿Acaso soy candidato? Oye, pero... ¿Del asesor? Jorge Luis, ¿y su barco cuál es, Jorge Luis? ¿Su barco cuál es? ¿Cuál es su barco, Jorge Luis? Todavía no sé. Ay, ya. ¿De nuevo? ¿Cómo le haces esa pregunta de nuevo? Si él públicamente lo dijo ya en una transmisión. Yo no he dicho nada. ¿Qué? Ah, buscale la grabación, Melissa, por amor a Dios. ¿Qué? 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 En el video. Oye, no, pero, pero fíjate que eh, el morir en hábilmente, decía Raúl, no apoyó a, a, apoyó a Mimito, pero, este, una vez ocurrió eso, se montó en el barco de, 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 si la memoria no me falla, de, de, de Varela. Eso la pasa y se montó en el barco de Varela. Lo que no sé es si le, esto estará pensando lo mismo, porque claro, yo me imagino que la película la tienen muy confundida, muy, muy, enredada todavía, porque obviamente las alianzas no se han establecido, eh, pero yo creo que también, este, ellos están buscando, según lo que, entiendo, no sé, profesor Cabrera, si tendrá la información, están buscando la vicepresidencia de esa nómina. Pero, ¿de cuál nómina? De la nómina de, de, de ahora, el PRD con ellos, ellos están buscando la, me dicen que están buscando a través de una figura, la vicepresidencia de la, ¿Ah? Molirena. Ajá, la vicepresidencia de la República. Usted dice que Yuvi Medana puede llegar a ser la, 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 Molirena, no es que Molire, Molirena con un hueso de la lotería, ya los tranquilizan, ya. Pero si pierden ese hueso. Usted dice que Yuvi Medana puede llegar a ser una, una figura para vicepresidencia de Carrizo. Eh, usted lo dice, maestro, yo no. Yo le pregunto. Porque la persona que se ha visto al lado del señor alemán fue Yuvi Medana y dando declaraciones. Bueno, esa, esa es una, eh, el otro día que escuchaba al alcalde, yo no sé, Raúl y compañía, los demás. El otro día que escuchaba al alcalde, este, Fábregan, que me llamó la atención, que obviamente descartó a Yuvi Medana como su compañera de fórmula, obviamente, por las razones que sabemos que salió del, de, de, de la alcaldía. Creo que es, es muy claro que, este, y ella se ve como, ella obviamente se está reguardando para una, un puesto mayor en el gobierno, en la alianza. Obviamente no va a correr como alcaldesa capitalina. Eso es una realidad. Pero con respecto a lo que ustedes estaban comentando de, de cómo surge la posible alianza con RM, yo creo que por lo menos hemos podido ver cómo en varias ocasiones cuando se conversa con Romulo Russell siempre comenta que Yanivel era pincha de PRD y sabemos que Yanivel estaba con RM y de igual forma luego salió el diputado Fanovich comentando que RM era el mejor candidato presidencial. Entonces creo que también por ahí se pueden unir varios puntos. Bueno, usted ha escuchado al señor Fanovich hablando en la asamblea, Melissa. Si usted lo ha escuchado a sí mismo y de fusivo tomándose fotos. Pero si ayer, ayer ya salió con su video de su secretaria diciéndole, entrégate, entrégate. Abrázame como si me quisieras. Sí, entrégate. Mire, esta mañana cuando conversaban sobre el tema de la llegada de la posible alianza entre PRD y Ricardo Martinelli, me dicen que esa alianza, primero ellos la han desmentido todo el día a la gente del Partido Revolucionario Democrático, pero por el otro lado, la realidad es que pareciera usar el profesor Cabrera, se sabe esa información que Ricardo Martinelli, el expresidente y el señor Dito Cortizo y Gaby Carrizo tuvieron una discusión o tuvieron una molestia a raíz de una donación que hizo Ricardo Martinelli a la campaña de el señor Carrizo. De ahí viene una supuesta discusión, una separación, me dicen no lo veo reconciliándose a esta altura de la vida, no sé si es verdad o mentira. Ellos habían, el señor Martinelli está muy molesto por un, me imagino por algo que solicitó y no se le concedió. No, todos dicen que no. Bueno, esa es la información que ahí me dieron. Es que, a ver, más allá de las informaciones que se manejen en los corrillos políticos, yo les vuelvo a hacer la pregunta a ustedes que hice esta mañana. ¿Quién le aporta qué cosa a quién? Ah, no, yo estoy de acuerdo con. Si tú vas de primero en las encuestas, si tú vas de primero en las encuestas, de intención de voto, ¿tú por qué declinarías a favor de Carrizo? ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. No, pudiera tener sentido. Dicho eso, el PRD es un partido que muere con su candidato, ya sea ganando, ya sea perdiendo, va desde el principio hasta el final, muere con su candidato al PRD, y en gobierno, menos tendría por qué cederle la cabeza a Martinelli, y al que no es Martinelli. O sea, esto no tiene ninguna lógica política. Ahora, siempre hay un pero que valga. No puedes comparar la cúpula y la dirección del partido PRD del pasado con esta. Esta es capaz de cualquier cosa. Eso sí lo creo. Pero, si tú eres gobierno, tú eres el partido, tú eres el partido de mayor adherente en el país, el mejor organizado, el que más candidatos tiene. Estás en gobierno. ¿Cómo tú vas a hacer la cabeza una nómina? No tiene ninguna lógica política. Y de la otra, y en el otro lado de la calle, en la otra acera, tú vas de primero en las encuestas, con la mayor intención de voto, moviste no sé cuántos cientos de miles de personas, o no sé cuántos miles, y tú, ¿por qué vas a hacer la cabeza si tú vas de primero en las encuestas? Claro. Entonces ahí, ¿quién le aporta qué cosa a quién? Yo también lo veo bastante ilógico. Lo que pasa es que del otro lado de la acera, profesor, el otro sabe que puede ir preso. Esa es una realidad. Ah, pero entonces está hablando de una negociación burda y descarada. Ah, ¿usted cree? Vamos, yo no la veo. Yo no creo, porque yo no entendería, como yo me niego a entender, que el ejecutivo va a negociar algo del judicial. En el mundo ganterior. ¿Cómo el ejecutivo negocia algo del judicial? No, pero en el mundo ganterior usted sabe que eso puede pasar. ¿Cómo el ejecutivo negocia algo del judicial? Claro, yo estoy de acuerdo con usted. Eso en la, en la, en un país donde las leyes se respetan, donde la, la justicia camina independiente, cosa que no sabemos que en Panamá camina, lo hace correctamente. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Yo no veo. ¿Cómo el ejecutivo negocia algo del judicial? Que no puede controlar. Ricardo Martinelli. Dígame. Sí, yo no veo una alianza tampoco. No veo una, una simbiosis entre ambos. Eh, en este momento, pero yo lo que sí creo es que obviamente el otro señor, el que está, dicen, dicen, de número uno en la encuesta, él anda buscando un salvavidas para ver, para ver quién lo logra rescatar de Altamar donde está. Yo creo que eso sí es posible. Lo que no creo, como usted dice, y yo, ojo, yo, yo comparto totalmente la opinión que daba el profesor Cabrera esta mañana, que decía, es verdad, la cúpula del PRD, antes de la dictadura, en la, durante la dictadura, después de la invasión, ha sido siempre consistente, lo único, y no lo veo tampoco bajándose en esta vuelta, pero también es una cúpula que para mí deja mucho que decir. Raúl, ¿usted ve esa alianza del PRD más realizando metas? Digo, a mí, a mí no me sorprendería, no la veo, es por los motivos que exponía hace poco el profesor Cabrera, lo que es, no veo en esa guerra de intenciones de voto y egos, a uno de los dos diciendo, dale, sé tú la cabeza, no, no, no veo eso. Entonces, solo por eso, no creo que eso exista de verdad, salvo, salvo que alguien ya esté resignado de que no va a ser el candidato, y de todas maneras quiere pisar el poder. Pero fuera de eso, yo no, yo no veo esa alianza por ningún lado, por, por, por eso mismo, porque creo que ambos van a buscar la presidencia, y, y ojo, nunca he visto a ningún candidato PRD presidencial siendo vicepresidente, o sea, diciendo, yo me bajo para que seas tú la cabeza, eso no, que yo recuerdo, no ha pasado. Sí, no ha pasado. Entonces, no, 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 solo por eso en verdad, no, no lo creo, pero de nuevo, a mí personalmente, no es algo que me sorprenda en absoluto, visto lo visto por, por ambas partes, ¿no? Y por las cúpulas de ambas partes, porque, de hecho, hace poco, hace poco, el PRD en su cuenta de Twitter decía que, eh, Martinelli, nosotros no tenemos nada que ver, y bueno, la verdad es que, o sea, sus cúpulas tienen todo que ver, entonces, un entendimiento de ambas partes a mí, no me sorprendería ni me extrañaría para nada, pero, pero no lo veo, porque veo a ambos candidatos tratando de ser el presidente, o al menos el principal, y no cediendo ante, 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 ante esa cabeza, digamos. Coincido con, contigo, Raúl, porque, muy divertido, coincidaba, estoy totalmente de acuerdo con, José Carrera, cuando habla, que una cosa es, por ejemplo, uno ver, a un Gerardo González, en una, en la dirección del PRD, incluso, al propio Martín Torrijo, uno vea, veía, la, los anteriores dirigentes del PRD, y uno decía, es que ahí no cabe, pero cuando tú tienes una cúpula, como la que tenemos ahora, que todos, ojo, todos, ahí no hay uno, que se pueda decir que, no sé qué, no sé qué más, que no coqueteó con Ricardo Martinelli, durante su administración, estás hablando de otra cúpula completamente. Pero públicamente, yo he dicho que son amigos, todos ellos han dicho que son amigos. Sí, todos, 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 públicamente. Inclusive, inclusive en plena pandemia, estaban todos pujando por los hijos también, cuando tú eres, todo lo demás. O sea, eso no fue el secretario de Panay. Es correcta la información. Y ojo, yo, yo con esto no voy a inclinarme, ni con uno, ni con otro, pero la verdad se ha dicho, a lo que denunció antes de las primarias de cambio democrático, y lo que hubo en las primarias de cambio democrático, fue real lo que dijo Rómulo, estaba a la mano del PRD metida en las elecciones de cambio democrático, en la interna de cambio democrático. Fue una realidad, y para mí todavía eso sigue siendo lo más peligroso, y que el tribunal electoral, pues nunca se pronunció. Eso para mí fue sumamente delicado, la actuación tanto de la gente de Ricardo Martinelli, que vamos a pensar que eso era casi obvio que iba a ocurrir, pero que el PRD tuviera las manos metidas tratando de cambiar la votación del partido cambio democrático, también para mí eso es delicado. Y ahí estaban. Porque obviamente, ¿por cuál era el interés de que, por ejemplo, primero lo que dice Raúl, primero hubo una intención de tratar de ver cómo favorecían al grupo Yanivel Ábrego para lograr que pudieran tener el partido, controlar el partido. Después, cuando se dieron cuenta que no lograron eso, fueron entonces a tratar de manipular las elecciones internas de las primarias de cambio democrático. Es una realidad. Y en los últimos minutos que nos quedan, Raúl, ¿cómo crees que va a quedar el panorama en las próximas semanas? ¿Cómo crees tú que es lo que pueda pasar las siguientes alianzas que se puedan formar, incluyendo a los independientes? Bueno, yo creo, y como es el juego de las especulaciones, aquí todo cabe, yo creo que el PRD va a quedar solo con Morirena en esa alianza que ya se hizo, eso va a ser una facción. La alianza que es evidente que es la de Blandón, Rómulo y País va a ser otra facción. En mi opinión, no se les va a añadir nadie más. Creo que Martín va a ir solo, van tres. Creo que va a haber, y en mi opinión va a existir porque es normal que ocurra también una alianza natural, una alianza de vamos colombano. Creo que esa va a ser otra alianza que va a existir. No sé qué, no sé qué, digamos, cuál va a ser lo que va a poner vamos sobre la mesa, o qué va a pedir, no lo sé. Sí, creo que esa alianza va a existir. Y creo, y ya por último, el resto de candidatos, bueno, viendo, viendo a ver, bueno, Maribel obviamente va a ir sola, Melito Arrocho seguramente, está buscando para quien lo rescata, quien le tira el salvavidas, que fue el motivo por el que está aspirando. Y yo creo que Zulair Rodríguez siempre fue clara, o para mí su intención siempre fue clara, de salvar su curul, utilizando pues también la candidatura a la presidencia. Así que pues, eso es lo que es. finalmente creo que son alrededor de cinco facciones finales en la que está el PRD-RM, la alianza que ya mencioné de cambio democrático para mí mismo el país, Lombana con Vamos, creo que va a ocurrir, eso es solamente una opinión, y pues todos los demás buscando por su lado, ¿no? Es lo que yo veo así, en el tabú. Ya veremos qué ocurre. Así es, ya veremos qué ocurre, y con este panorama que nos dio Raúl. Nada más una preguntita, Meli, para Raúl. ¿Tú no crees que, y breve, ¿no? Porque yo sé que Melisa me apretó los dientes como cuando tú estás en una especialidad, es que desgraciado, pasa para dormir, bueno. Yo lo que te pregunto es, ¿tú no crees que Martín puede dar una sorpresa con una alianza? Sí, sí lo creo. Sí creo que puede ocurrir, sin embargo no sé, lo que no veo es con quién, y no, porque, a ver, entendiendo que las opciones que le quedan saliendo del PRD y de la Alianza de País Democrático y Panamanismo, la opción que le queda a Martín Torrijos es con Lombana, porque el resto de candidatos, la verdad, no veo ninguno que se alíe con él. Eso es lo que se me hace difícil a mí de entender con quién puede terminar aliándose. La única opción que veo realmente es con Lombana, y no sé si alguno de los dos está dispuesto a ceder la cabeza. Yo no lo veo. No, la pregunta mía, un poco Raúl, es que tú, por la alianza que acabas de dar, yo no sé si la alianza Panamanismo-Cambio Democrático-País está sellada así, de aquí hasta la eternidad, ¿no? Es que, es que sí, o sea, puede que no esté sellada y se termine por aliar a alguien más, pero yo, por ejemplo, no veo, yo no veo a Martín Torrijos uniéndose a esa alianza, entendiendo que ya la cabeza está en la disputa entre Blandón y Rómulo, ahora tendrá que ir otro, o sea, eso ya, o sea, esa guerra, de quién y no sé qué, esa guerra ya está fuerte con ellos dos, nada más. Y, y de nuevo, la otra alianza natural que le queda al señor Martín es Lombana, y sinceramente yo no la veo, para nada, no la veo posible. O sea, yo tampoco la veo. Digo, de nuevo, en este mundo todo es posible, y quién quita que a septiembre pasa algo que nadie espera y todo lo demás, pero hasta yo veo a Martín Torrijos corriendo solo, y veo a Lombana también corriendo solo, es lo que veo yo. Bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede aquí a las próximas semanas, que conversemos contigo nuevamente, si hay actualizaciones con respecto a las alianzas. Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes, siempre un placer y a la orden. Bye. Bueno y bravo. Por este día.